Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y ahora vamos a revisar uno de mis juguetes de Transformers y este es un Transformer que casi tiene 20 años y lo compré hace muy poco como un producto de segunda mano. No es un producto totalmente nuevo sino que es un juguete de segunda mano y bueno, este como yo ya dije que cumple, tiene casi 20 años, es de una de las series de la trilogía de Unicron, o sea Armada Energon y Cybertron y esta de la segunda serie, o sea Transformers Energon y bueno. Bueno, ahora la figura que en estos momentos vamos a revisar será Transformers Energon Ledmine. Bueno, acá pueden ver a esta figura, como yo ya les dije este es Ledmine de la serie Transformers Energon y bueno, como todos sabemos, bueno. Acá podemos ver que su modo alterno es muy similar al diseño de la serie animada, es una grúa remolque Cybertroniana precisamente y bueno, podemos ver que los colores que están presentes en su modo vehículo, que es muy similar, tanto en modo vehículo como en modo robot al diseño de la serie, podemos ver que los colores presentes son el naranja, el gris oscuro, el azul oscuro acá, dorado oscuro, el celeste, podemos ver que los faros son de color amarillo, bueno, podemos ver que también tiene gris oscuro, lo que son los tubos de escape, los escape o salida escape, como quieran decirle, bueno, podemos ver que en el techo está el símbolo Autobot, el escudo Autobot en color rojo, y podemos ver que el escudo Autobot versión Powerlinks en dorado, como ustedes pueden apreciar, y bueno. Bueno, podemos ver que, bueno, su grúa, el brazo de su grúa puede moverse, eso sí, no lo manipularé por mucho tiempo porque se me había roto, porque como el cable se me había roto y además funcionaba con pilas este transformer, pero como el cable estaba dañado, decidí no comprarle pilas. Bueno, podemos ver que a través de este interruptor, este botón, si se aprieta, bueno, más bien, podemos ver que el gancho de la grúa se puede extender, y bueno, y a través de este botón, de este interruptor, se vuelve automáticamente hacia su lugar. Bueno, podemos ver que las ruedas pueden moverse libremente, podemos ver que, bueno, los cristales de las ventanas, tanto el parabrisas, como las ventanas laterales y el sunroof, son de, son a naranja transparente, y hacia adentro se pueden ver los asientos de los pasajeros, bueno, y podemos ver que atrás, podemos ver que tiene unas pequeñas ruedas que impulsa a las orugas traseras de este, de este modo vehículo, muy, muy bonito este, este transformer. Bueno, ahora sin más que decir, vamos a comenzar con el proceso de transformación de esta figura. Bueno, antes que nada vamos a, vamos a, perdón, casi se me cae, pero por suerte lo recogí. Vamos a, vamos a sacarle estas, esto, las orugas que son el, que son precisamente sus, sus brazos, sus brazos de apoyo. Vamos a continuación a, vamos a continuación a, levantar los paneles que, bueno, son sus alas de sus modos super robot. Vamos a, vamos a, vamos a, bueno, como les dije, la, esto se, esto está suelto, así que, bueno, más tarde se lo incorporo de nuevo. Vamos, vamos a, vamos a, vamos a ponérselo ahí hasta, hasta que sea posible. Bueno, bueno, ahora sí vamos a empezar a transformar a la figura. Bueno, vamos a, vamos a desprender estas, estas piezas. Ahora, este, este panel, este panel es su ingle en su modo robot, así que la vamos a poner así. Y ahora vamos a, ahora vamos a, ahora vamos a extender estas piezas. Estas se supone que son, se supone que son sus, sus piernas. Ahora vamos a, ahora vamos a ponerle este, ajustarlo ahí, ajustar su pierna, eh, conectar su pie con su pierna. Eh, bueno, este. Y hacemos lo mismo en este, en este, en este, hacemos lo mismo aquí. Bueno, eh, vamos a, ahora a continuación vamos a, eh, perdón. Vamos a subir la toma, vamos a, vamos a, eh, abrir acá, bueno, vamos a, eh, bueno, levantamos este panel, eh, levantamos ahora el, el, ahora esto lo bajamos, ahora sí, sacamos la cabeza, eh, vamos a, vamos a volver a, a mover la cabeza, ah, y, este, esto, este panel queda así. Y, ahora, este, este, este otro queda así también. Ahora vamos a, vamos a, eh, sacarle, sacarle sus puños. El único problema de, 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 de estos puños, de los puños de este, de este, de este, transformers es que son bastante duros de sacar y también bastante duros de guardar. Bueno, vamos a hacerle unos últimos ajustes. Y, bueno, y ahí tenemos finalmente, eh, ahí tenemos finalmente, eh, ahí tenemos finalmente, damas y caballeros, a Landmine, eh, de Transformer Senergon absolutamente transformado en su modo robot. Y, bueno, acá pueden verlo. Vamos a hacerle un acercamiento a su cara. Podemos ver que, al igual que el resto de su cuerpo, también es muy similar al diseño de la serie. Bueno, en cuanto, y ahora vamos a probar las articulaciones de esta figura. Bueno, podemos ver que tiene articulación en la cabeza, articulación completa, hacia la izquierda y hacia la derecha. Bueno, podemos ver que tiene articulación en los brazos, hacia delante, hacia atrás, hacia atrás y hacia adelante, precisamente. Bueno, podemos ver que, precisamente, bueno, podemos ver que los codos también tienen articulación, precisamente. Eh, precisamente, eh, podemos ver que los, los brazos también tienen articulación completa, como ustedes pueden apreciar. Bueno, podemos ver que, eh, bueno, podemos ver que, eh, también tiene articulación hacia, eh, hacia adelante y hacia atrás en las piernas. Perdón, perdón, se me, se me, se me desajustó, esa, como ustedes pueden apreciar. Hacia atrás y hacia adelante, hacia los lados, también. Hacia, hacia los lados, hacia atrás y hacia adelante. También, 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 articulación completa en los, eh, en las piernas. También tiene articulación, eh, rotativa, completa. Eh, también, la tienen las, eh, rodillas. Como ustedes pueden apreciar. Y, bueno, ahora, vamos a continuación a pasarlo a su modo super robot. Bueno, vamos a, bueno, vamos a empezar por la parte más difícil, eh, esconder las manos, que, como yo ya dije, son demasiado duras. Los, no, son muy... Eso, hay que apretar acá. Hay que hundir estos, eh, esto para poder, eh, accionar las manos. Ahora vamos, ahora vamos a ponerle sus brazos auxiliares. Y ahora vamos a ponerle, acá, sus brazos, sus brazos auxiliares. Acá está, acá se los vamos, se los estamos poniendo. Ups, no quedó muy, muy bien puesto, muy buen, bien puesto. Atención, ahora sí. Bueno, ahora sí. Bueno, y ahora, a continuación, vamos a ponerle esto. Estas se supone que son sus alas. Vamos a, eh, rotarlo. ¿Saben qué? Se los voy a poner después. Les vamos a poner después esto, porque yo ya dije que es un producto de segunda mano. Eh, que está, ups, eh, se me, perdonen, se me olvidó, se me olvidó ajustar esta parte. Pero ahora sí está ajustada. Eh, disculpen por eso. Ahora vamos a, eh, instalar. Vamos a, eh, vamos a instalar esto. Se supone que es como una especie de mochila. Esta, de mochila con alas. Está la parte posterior de su modo vehículo. Está bien ajustada, sí. Ahora sí. Ya va, ahí. Veamos si quedó bien ajustada, sí. Ahora vamos a ponerle, eh... Vamos a intentar ponerle su... Esta arma. No. Ups, me duele. No importa. Esto es que hace doler... Como tengo que hacer mucha fuerza. Ah, se me, se me olvidó. Ahí sí. Ahora sí. Sí, también se me olvidó ajustarle... Disculpen por eso, que también se me olvidó ajustarle los talones. Fijémoslo. 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 Ahí sí. Ahí sí. Me costó, sí, me costó. Ahí sí. No. Es muy, muy difícil ajustar. Es muy difícil ajustarle esta cosa porque se puede caer. Ya, dejémoslo así mejor. Dejémoslo así mejor porque si no me voy a tardar mucho. Bueno, ahí finalmente está su modo robot completo. El único problema es... Sí, dejé. Ahí está su modo robot completo. Esto no sé qué voy a hacer con él. Mejor se lo voy a dejar así, aunque esté suelto, pero no importa. Bueno, ahí tenemos finalmente el modo robot, el modo super robot este Ledmine. Bueno, disculpen por haberme demorado con esto. Es que, como yo ya dije, este Transformer es un producto de segunda mano. Y además, esta parte a mí se me rompió, se me rompió el cable que era la parte del sonido. Y bueno, ahora vamos a hacerle unos comparativos con otras figuras que tengo por ahí. Espéreme un momento. Bueno, vamos a compararlo primero con Scavenger de la serie armada. Bueno, vamos a ver que son del mismo tamaño, como ustedes pueden apreciar, porque estas dos figuras son clase Ultra, o sea, Maxcon, como ustedes pueden apreciar. Bueno, vamos a hacerle a un lado esta. Y ahora, acá está mi otra figura de Ledmine de la trilogía de Unicron. En este caso, acá está mi otra figura de Ledmine de la trilogía de Unicron, o sea, el de Cybertron, el clase deluxe. Bueno, podemos ver que tiene menos estatura que este otro, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, finalmente para recomendarlo, bueno, se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de Transformers. De hecho, yo compré esta figura, bueno, la compré a $29,990. Esta figura me costó, bueno, me costó algo cara, eso sí, porque como es una figura grande y todo, y bueno. Además, yo lo compré en una tienda, en una juguetería especializada en el Centro Santiago, precisamente, y bueno. Y me costó bastante cara, como yo ya dije, $29,990 me ha costado. Y bueno, y otra cosa, les vuelvo a recomendar esta figura, no solamente a los fanáticos de todo Transformers, sino a los fanáticos de las series de la trilogía de Unicron. Tanto a los fanáticos de series como Armada, Energon y Cybertron. Y a los fanáticos de otras trilogías del universo Transformers, también se los recomiendo 100%. Y bueno, además, voy a tratar de conseguir un pegamento para pegarle esta cosa que, bueno, que obviamente es el brazo de su grúa. Que para poder repararlo voy a conseguirme pegamento algún día para poder ajustarlo. Y bueno, y bueno, y con esto, no, y otra cosa más antes de cerrar, yo hace mucho tiempo que no he hecho un video review de Transformers. De hecho, en algún momento, si las cuarentenas o las fases acá en Santiago y Chile lo permitan, voy a conseguir alguna que otra figura más de Transformers más adelante. Y bueno, y con esto cierro este video review. Recuerden, por favor, cuando vean esto, comentar, dar su me gusta, también de suscribirse, activar las notificaciones y compartirlo. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.